Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a darle continuidad el día de hoy a nuestra cámara en Blender. El día de hoy vamos a comenzar, definitivamente solo vamos a comenzar, no vamos a terminar ni lejos, muy probablemente sea... esta última parte va a durar como dos tutoriales más. Vamos el día de hoy a texturizar nuestra cámara, vamos a hacerlo a través del UV Onwrap y pues vamos a utilizar también la herramienta GIMP. Entonces, dicho esto, empecemos. Vamos a irnos a la vista de frente con 1, porque es precisamente a partir de acá. Vamos a ir al modo edición, me voy a deshacer de la barra lateral izquierda y saben que quizá vamos a irnos con el 3 a la vista lateral y voy a activar la vista de los nodos de atrás. B para hacer un Box Select y voy a seleccionar todos los nodos del frente. C para deshacerme de la selección de estos nodos que quedaron seleccionados ahí. Ahora sí, 1 y vamos a dividir nuestra pantalla. Vamos para acá, vamos a ir a UV Image Editor. Vamos a deshacernos de esta imagen que crea por defecto. Y la mejor forma de hacer el UV Onwrap para este... voy a quitar la vista de atrás... para este modelo es hacerlo a través de Project From View o proyectar desde lo que se ve. Si usted no está muy familiarizado con la cuestión del UV UV Onwrap, imagínese que este modelo que tenemos en pantalla, esta cámara que tenemos modelada acá, está hecha de una hoja de papel, de una página de papel común y corriente. Ha sido doblada lo suficientemente bien como para representar esta cámara. El UV Onwrap lo que va a hacer es deshacer todos esos dobleces para volver a la hoja de papel original, por decirle de alguna forma. Sin embargo, la forma que vamos a utilizar el día de hoy es un tanto diferente. Una vez que estamos en el modo de edición y hemos seleccionado los vértices que queremos, vamos a hacer U para que nos salga el menú de UV Mapping y vamos a seleccionar Project From View. Vea lo que sucede. Si nos damos cuenta, pues es exactamente lo que tenemos al frente, los vértices que hemos seleccionado para ver. Vamos a traerlo un poco al frente al centro, quiero decir, y vamos a hacer S para escalar. Vamos a tratar de que abarque pues la mayor parte del área que podemos trabajar. Hecho lo anterior, ya tenemos, digamos, la mitad del trabajo duro hecho. Vamos a ir a UVs, Export UV Layout. Hay que asegurarnos que All UVs estemos seleccionados y vamos a llamarle Cámara UV. Esta no es la primera vez que grabo este tutorial, ya tuve un problema con el audio anteriormente. Le damos Export y ahora vamos a nuestro buen amigo GEM. Vamos a ir a abrir. Los más recientes son precisamente este, Cámara UV, que es lo que acabamos de hacer. Vamos a crear una capa adicional, la vamos a traer al fondo y vamos a tirarle un color negro. Sí, solamente para que esté ahí. A la hora de exportarse, pues exporte también el color negro. Esto es crucial, créame. Y vamos a empezar por este botón de acá. Y lo primero que vamos a hacer es venir con nuestra selección de rectángulo y vamos a dibujar un rectángulo que abarque más o menos hasta ahí. Vamos a ir a seleccionar borde. Vamos a dejar, asegurámonos por favor de que sea de un píxel, a menos de que su imagen sea tremendamente grande. Si no lo es, pues un píxel será más que suficiente. Vea ahí. Vamos a seleccionar la herramienta de brocha y vamos a seleccionar este color celestito. Vamos a darle más tamaño, por supuesto. Ah, tontito de mí. Permítame. Acabo de darme cuenta de algo. Déjeme deshacerme de esto que acabo de hacer, porque encima de esto yo quiero tirar una capa, porque es ahí donde quiero trabajar. Ah, tontuelo, tontuelo. En realidad, la palabra tontuelo no es la que pensé. En mi pueblo le dicen de otra forma. Ahora sí, borde, un píxel. Podríamos incluso trabajar con dos. Eh, trabajemos con dos. Se mira más todontón, pero es solo una muestra. Bien, ahora vamos a la herramienta de lazo. Bueno, voy a seleccionar esto con control shift a. Voy a la herramienta de lazo. Eh, puede usted usar eh, Photoshop para esto. Sí, claro, claro que puede. Usted está en la libertad de eh, de usar lo que quiera. Va a gastar mucho más. Control shift a. Ya sea, va a paga la licencia, que es. Cantidades indigentes de dinero. Como si gasta el dinero descargando y luego eh, viendo como lo craquea. GIMP. Es. Como dirían mis amigos españoles, GIMP es la leche. Ok. De nuevo el rectángulo. Vamos a estos botones de acá abajo. No lo vamos a hacer todo. Repito. ¿Verdad? Por cuestiones de. Como siempre digo. De tiempo y de salud mental. Quizá vamos a hacer un cuadro exacto. Un cuadrado exacto. Y lo vamos a hacer quizá aquí. Para que nos dé más. Con la tecla de control. Pues vamos a. A. Perdón. En la tecla shift. Vamos a. Eh. Eh. Digamos que le ponemos un candado a la figura que estamos haciendo. Para evitar que que se deforme a un rectángulo. Una vez más. Un borde. De dos. Puede hacer. Epa. Paso. Ah. Caray. Vea usted que. Me ignoró de la manera. Ah. Si. Tal vez será demasiado. Demasiado borde. De nuevo. Más o menos el rectángulo por acá. Digamos ahí. Y ahora. Vamos a darle. Borde de. Un pixel. Excel. Aceptar. Ahora sí. Y este. No lo quiero celestito. Sino que. Crisito. Vea usted el delicadísimo uso de los diminutivos. Es exagerado. Me voy a deshacer momentáneamente de la capa principal. Solo para. Tener una vista mejor. Control shift. No. Ese no. Control shift A. Para deshacerme de la selección. Una vez más. La herramienta de las. Me voy a acercar un poco. Y empiezo desde acá. De esquina a esquina. Así. De sencillo. Vamos a seleccionar ahí. Y ahora. Una vez más. La brochita. Para pintar. En la selección. Recién creada. He hecho lo anterior. Pues me deshago de la selección. Control shift A. Y vamos a ir a. Vamos a tener siempre la herramienta de brocha. ¿Sabe? Y vamos a hacerla. Por supuesto que más pequeña. Mucho más pequeña. Bueno. Digamos. Cinco. Todavía es mucho. Digamos. Ups. Ah. Se está jugando una mala pasada. Ahí está. Digamos. Tres. Y pues. Vamos simple y sencillamente. A dibujar. Solo que. Sí. Sí. Ahí está. Vea usted que me sale fatal. Así que. Lo más fácil. No nos compliquemos demasiado la existencia. ¿Le parece? Vamos a poner aquí. El signo. Más. Y afortunadamente me lo crean una nueva capa. Así que no es necesario pues. Complicarnos mucho. Ahora. Para el signo menos. En realidad. No lo voy a escribir. Este sí lo voy a dibujar. Porque hay. Una brocha. Que me viene. Pero. De perlas. Vamos a aumentar el tamaño. Digamos. A unos. 15. 15 cabalitos. Y. Ahora. De hecho. Sabe que. Era el borrador. Tontito. Era el borrador. Porque quiero que quede precisamente como. Como dejo. No. 15. Ahora sí. Vengo yo. Y. Oh. En la capa que corresponde. No se lo olvide. Ahí. Menos. Traigo de nuevo. Mi capa correspondiente. Donde están pues. Los. UBs. Y voy a hacer. Una vez más. El. Cuadrado. Este. Que no debe de faltar. Ups. Decía yo. Más o menos. Del mismo tamaño. Así que. Pues nada. Ya lo tenemos ahí. Una vez más. Un pequeñísimo borde. De un píxel. Esta niña me tiene ya. El día de hoy con los. Le tengo los días contados. ¿Qué pasa? Algo estoy haciendo. Y no me doy cuenta de que puede ser. Vamos a ver. Ahí. Entonces. Solo déjeme ver algo. Así. Ok. Solo me lo traigo para acá. Aquí. Tal vez sea que estaba. Restando en lugar de sumar. Eso puedo saber. Más o menos. Ahí. Ahí. Vamos a. Borde. Un píxel. Eso era. Precisamente. Ahora. No quiero dibujar todo el borde. Solo voy a dibujar. Las esquinas. Voy a tomar como base. Cada esquina. Voy a poner mi cursor ahí. Y voy a dibujar. Para no complicarme demasiado. Demasiado. Mi existencia. Este tiene. Una tierna carita. Demasiado. Ay. Una cara. Decía yo. Que empieza. Más o menos. Al final. Más o menos. Aquí. Ah. Les hago de la selección. Y quizá. Solo quiero ver esto de acá. Aquí está. Un ojo. Aquí está. Otro ojo. Una. Extraña nariz. Ups. Ahí. Y una tierna. Sonrisa. De oreja. A oreja. En el caso de que hubiese. De que tuviese. Orejas. La vemos de regreso. Vamos a hacer nada más. Un iconito más. Porque nos faltan un montón. De hecho. Vamos a hacer algo más. Vamos a poner acá. Hizo. Vamos a hacer esto. Un poquito. Más grande. Decía. Vamos a hacerlo más grande. Hice por ahí. Por supuesto. Que lo vamos a traer para acá. Para que quede. A esta altura. Exactamente. A esta altura. Regreso. A mi capa original. Y voy de nuevo. A la brocha. Selecciono el celestito. Estoy yo. Pero. Divino con los diminutivos. Ahora. Tal vez. Cuatro. Sí. Cuatro estará bien. Vamos a hacer. Un pequeño. Digamos. Aquí. Dejamos un espacio. Y luego. Ups. Quizá. Ahí vamos. Ahí vamos. Más o menos por acá. Y ahora. Hacia arriba. Porque es como una. Cabeza de flecha. Me vengo al borrador. Solo para. Borrar. Las imperfecciones naturales. De mi torpeza. Y vamos a. Hacer. Un poco más de relleno acá. Aquí. Y aquí arriba. Vamos a borrar de nuevo. Los. Salientes. No queremos. Quizá. Ahí. Ahí está. Este. Y. Este. De ahí. Y. Finalmente. Un. Pequeñísimo. Cuadrado. Pequeñísimo. Realmente. Más o menos ahí. Déjeme ver si le puedo. Crear. El. Borde de un píxel. Sí. Claro que puedo. Puesto que se puede. Y vamos a. Rellenarlo. Vamos a hacerlo. Esto. Mucho más pequeño. Solo para que no nos. Estorbe. Y. Déjeme ver. Tal vez sea que. Creamos el último. Le parece. Si usted tiene el tiempo. Que caray. Yo tengo el tiempo. Así que. Si usted quiere. Yo quiero. Y pues que como no me he dicho que no. Yo lo hago. Que caray. Vamos a hacer. Esto para acá. Esto. Más o menos para acá. Y. Aquí. Vamos de nuevo. A hacer un. Perfecto. Borde de. Un píxel. Vamos a pintar. Siempre con el celestito. Y ahora. Vamos a hacer. Quito la selección. Y hago. Digamos. Aquí. De que de ahí no importa. Ah. No. Como nos importa. Aquí. Y aquí. Por supuesto. Le damos. El color. Solo para ver. Si se ve bien. Que caray. Y vamos a hacer. Dos más. Uno para acá. Que tiene que quedar. Rectecito. Bueno. Eso no fue. La definición perfecta. De rectecito. Pero. Que es eso. En comparación. Con el amor de una madre. Como diría. Un buen amigo. Que tengo yo. Vamos al otro. El último. Ahí. Y. Vamos a hacer. Uno más. Quito este de acá. Que es. Relativamente. Más sencillo. Lo pintamos. Y finalmente. Un último. Que en realidad. No merece. La pena. Hacerlo. Con la herramienta. Esta. De lazo. Basta. Un poquitito. De precisión. Nada más. Lo voy a acercar acá. Que hice mucho. Porque lo quiero hacer exactamente. En medio. Que después. El agarradero. Para levantar la tapadera. La tapadera. Del. Va. Supero. Ahí está. Me deshago. De. El cámara UV. Y pues que. Podemos decir. Que está listo. Si. Vamos a grabar esto. Como. Primero. Vamos a grabar el archivo original. GIMP. Porque. Lo vamos a seguir ocupando. En el siguiente tutorial. Y vamos a hacer. Control Shift E. Para exportarlo. Como cámara UV. Como cámara UV final. Como PNG. Si. Claro. Como PNG. Exportamos. Regresamos a. Blender. Y ahora. Ahora. Es el momento. En el momento. En el momento. Nosotros. Vamos a venir. Y vamos a decir. Open. Open image. Vamos hacia atrás. Y ya usted. Queda exactamente. Donde nosotros. Queremos que quede. Si. Vea que belleza. Ahora bien. Esto es. En cuanto al. UV unwrap. Vamos a caerle encima. Esta pantalla. Momentáneamente. Momentáneamente. Hasta la otra semana. Por supuesto. Y es el momento. Adecuado. Para hacer. Control. Flecha. Hacia la izquierda. Esto es un. Un. Atajo. Y bueno. Tenemos. Si usted se recuerda. El material original. Que le dimos. Es un Glossy. Cierto. Ups. Pues bueno. Ahora. Vamos. A hacer. Dos cosas. Lo primero es. Vamos a. Ingresar un. Mix. Shader. Shift. A. Para llamar a los. Respectivos. Nodos. Y vamos a. Texture. Ah no. Perdón. Shader. Mix. Shader. Y vamos a. Ponerlo. Digamos aquí. Si. Vamos a agregar. Shift. A. Un. Diffuse. Shader. Y además. Vamos a agregar. Nuestra imagen. Image. Texture. Texture. Image. Texture. Y. Digamos que lo vamos a poner aquí. En realidad. Es que. No importa mucho. Vamos a hacer. Vamos a ver si ya está acá. Si ya acá está. Si se da cuenta. Cámara. UV. Final. A este. Lo vamos a conectar. Directamente. Con la imagen. Diffuse. En donde dice. Color. No se lo olvide. Si. Y ahora vamos a conectar. Esto con el. Mix. Shader. Y vamos a darle. Un roughness. De punto uno. Está bien. De punto uno. Y el color. Pues está casi negro. Así que. En cuanto al. Mix. Shader. Le vamos a dar. Un punto dos. Y vamos a ir. Solo déjenme ver. Cuantos. De sampling. Si. Es demasiado. Vamos a hacer. Vamos. Vamos a hacer un. Quick render. Vamos a ver. Ahí está. Si se da cuenta. Pues esta es la vista de cámara. Con un F12. En este lado izquierdo. Pues vamos a darnos cuenta. De como va a quedar. Nuestro. Que hoy. Si se da cuenta. Pues. Va quedando muy. Muy bien. Aquí está. Vea que bonito se ve. Vea que bonito se ve. Ahí está el botoncito. Con. La flechita. Los dos botones. Con sus respectivos iconos. Y el ISO. Aquí. Junto con. El cuadrito. La flechita. Más. El. Bote de la basura. Vamos de regreso. Control. Flecha. Hacia la derecha. Para regresar a la vista normal. A nuestro viewport común y corriente. Si la quiere ver más grande. Claro. Con gusto. F12. Y vea usted. Como va a ir quedando. Si se da cuenta. Pues. La idea. De hacer hasta mezclas. Precisamente. Para que. Eh. Vea usted. Como se van mezclando. Como se pueden ir mezclando. Las dos herramientas. Tanto. Blender. Como. Gimp. Y si se da cuenta. Pues. No pierde. La. La propiedad. Glossy. La propiedad. Que. Reflectiva. Si lo quiere ver así. De. De los. De los botones. Que ya teníamos. Si. Por supuesto. Que podemos añadir una. Una. Una fuente de luz. Un poco más. Más bonita. Verdad. Porque hasta el momento. Pues solo tenemos esta. Podríamos añadir. Tal vez. De repente. Una. Lámpara. Un sol. Solo por. Por mera. Por el gusto del arte. ¿No? Vamos a. Rotarlo sobre el eje X. A que. Tal vez. Para acá. Vamos a ver un poco. En el eje Z. Y vamos a ver. Un quick render. De nuevo. Para ver. Cómo. Se ven las cosas. Un poquitito mejor. Tal vez. Si le doy. Un poco más. De intensidad. A la. A la lámpara. Digamos que. En lugar de. Vamos a darle. Un tamaño. 0.5. Y una. Fuerza. De. 10. Vamos a ver. Ahora. De nuevo. Un F12. Solamente estoy intentando. Pues que se vea. Lo más. Que se luzcan. Digamos. Los efectos. Y los botones. Que ya están. Ahí está. Un poquitito mejor. Si se da cuenta. Ya podemos ver. La división. Entre un botón y otro. Y acá está. El brillo respectivo. Pues bueno. Vamos a llegar hasta aquí. El día de hoy. Muchísimas gracias. Por el seguimiento respectivo. Por ahí. Alguien. Me sugirió. Que hiciésemos. Para la próxima. La próxima serie de tutoriales. Un humanoide. Sí. Me parece increíblemente buena la idea. Por cierto. Muchísimas gracias. Pero. Quizá vamos a empezar con. Un esculpido un poco más sencillo. Sí. Porque quiero. Además. Que sea un humanoide. Pues que sea. De tipo esculpido. Así que vamos a. Lo próximo que vamos a ver. En la serie de tutoriales. Una vez terminamos la cámara. Por supuesto. Es. Cómo trabajar en el. Sculpt mode. Aquí. Sí. Vamos a ver. Estas herramientas. Que tenemos acá. De momento. Por supuesto. No lo vamos a utilizar. Y nos deshacemos también. De la barra. Así que. Pues nada. Eso es nada más. Para que se vaya preparando. Gracias una vez más. Repito. Por el seguimiento. Por. Las muestras. De atención. Y de cariño. Se les agradece. Infinitamente. Que se suscriban al blog. Recuerden. Es. Aguatemala2.blogspot.com El 2. Es con números. Y. Pues nada. Que de repente. También ahí. Es donde. Ustedes van a encontrar. Los archivos originales. Si es en. Blenderlet. Blend. Si es en. Inkscape. Punto SVG. Y si es en. Inkscape. Que son los archivos nativos. Inkscape. Así que. Ustedes van a encontrar ahí. Repito. En el blog. Todas esas. Todos esos materiales. Que pueden bajar. Y pueden modificar. A su antojo. Porque todo el contenido. Es Creative Commons. Así que. Nada. Por favor. Suscríbanse al blog. También es. Es. De su conveniencia. Y. Gracias. Por también. Suscribirse al canal de YouTube. A Guatemala Chávez. Y por seguirnos en Twitter. A través de. Arroba a Guatemala. Yo soy Alberto Chávez. Nos veremos la próxima semana. Con. La continuación. De dibujando a Iron Man. En Inkscape. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. El Escuradío. ¡Suscríbanse a Axar! ¡Suscríbete a Azal y No **** ¡Suscríbanse a Ili Whatsapp! ¡Suscríbanse a Ili